La selección peruana asumió su cuarto día de entrenamientos en el microciclo con miras a los amistosos internacionales ante sus similares de Paraguay y Bolivia. El grupo de futbolistas comenzó la jornada de entrenamientos con el calentamiento preventivo para luego realizar ejercicios técnicos con balón y finalizar con 50 minutos de trabajo técnico-táctico en el campo de la Videna. El microciclo de prácticas de la selección peruana continuará esta semana hasta el 13 de noviembre y luego el equipo quedará listo para el amistoso. Perú enfrentará a Paraguay el próximo 16 de noviembre en el Estadio Monumental. La hora del encuentro es a las 8 de la noche. Catriel Cabellos sigue recibiendo buenas noticias. Esta vez el futbolista de Racing fue incluido nuevamente en la nómina de jugadores que disputarán la final del torneo de campeones. Precisamente en la lista que ha sido difundida este sábado 5 de noviembre se puede dar cuenta que el nombre del joven deportista de Racing Club figura dentro de los convocados que tendrán que medirse ante Boca Juniors de Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Esta es la lista de convocados para el partido ante Boca este domingo a las 17 en San Luis correspondiente al trofeo de campeones. ¡Vamos Racing! fue el mensaje que compartió la academia a través de sus redes sociales. Racing Club tendrá que enfrentar a Boca Juniors este domingo 6 de noviembre desde las 3 pm hora peruana en el estadio Parque La Pedrera de San Luis, Argentina.